El turno de Raab Interpretando a la cuenta de 5, 4, 3, 2 Y es Mark Anthony 1 Raab, su artista favorito Ahora Siento pena Pena porque te quise De veras Rabia porque te di Lo que nunca Imaginaste un día tener Todo el mundo a tus pies Siento lastima Porque yo sé que aún Tú me extrañas Lo loco en tu voz Más veces Que llamas Porque yo sé que sufres con él Aunque fijas ser fiel Mira si yo te conozco bien Que me atrevería a jurar Que no duras junto a él Un fin de semana más Sin que extrañes en tu piel Todas mis caricias Yo que te conozco bien Me atrevería a jurar Que vas a regresar Que tocarás mi puerta Yo que te conozco aquí Me atrevería a decir Que estás arrepentida Yo que te conozco bien Me atrevería a jurar Que vas a regresar Que tocarás mi puerta Yo que te conozco aquí Me atrevería a decir Que estás arrepentida Y ahí estuvimos a Raab Ahora recibimos a nuestros curados Comentarios de Tatiana Roa ¿Qué le pasa a la Chimol sucia? Chimol, tranquila Todo iba bien Todo iba bien Es que hay que aprender A controlar las energías Hay que aprender a controlar Las energías Cuando estás en un show Porque Como cuando comenzaste A hacer como la Chimoltrufia Te equivocaste O sea, no es que te equivocaste Sino que alargabas palabras Vocales Entonces Pasó un par de veces Que tuviste destiempo Y recuerda que Este pequeño concurso Es de Lifty Hay que trabajarlo Pero de ahí me gustó Tu intención Con fuerza El principio Todo bien Hasta que Comenzó la Chimoltrufia Aflorar en ti Muy bien Jimmy Ok Raab Una presentación Casi perfecta Casi, casi Por ahí A principios De algunas palabritas Como que no encajaba Pero no estuvo Nada mal Tu trabajo Así que sigue adelante Muchísimas gracias Raab Alguien que tenga ¿Qué agradecer? Nada Agradecer Sí, es verdad Lo que dice Tatiana Lo que pasa es que No Lo de la Chimoltrufia No Lo que pasa es que Sí Me desencajé un poquito Por algo que vi Pero Pero todo bien Y otra cosa ¿Qué vio? ¿Qué vio? Porque puede que sea Algo importante El jurado No, eso me lo quedo yo Y bueno Este ¿Qué iba a decir? Ay, agradecer A Quesito por el traje Amigo, gracias Y a la Britney Por ayudarme con la habitación Fernando Por la peluca Y yo por mis intenciones La vio, la vio conmovida No, que conmovida Porque voy a estar conmovida Nada más en la vida Todo bien Todos felices Felicidades por mí O sea, yo sé que es difícil Pero Edward es así Y entonces si usted vio algo Ya está Ah, me gusta Edward ¿Qué? ¡Uuuu! Muy bien Ok, muy bien Siempre Ahora sí nos preparamos Para retener